Reconocimiento al pionero de la fruticultura en Chile, el señor Carolus Brown Barroalé. Lo entrega Danilo Ábalos, director de Soluciones Corporativas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Lo recibe el presidente de Fedefruta, señor Luis Schmidt Montes, junto a Juan Carolus Brown Bousa. Carolus Brown Barroalé fue un destacado fruticultor de Calle Larga en los Andes, considerado como uno de los pioneros de la fruticultura en Chile a través de la introducción de nuevas variedades, promoción de la fruta, investigación científica para el desarrollo del sector. Recordado fundamentalmente por la introducción hace 40 años de variedades de carozos, pomáceas y vides, destacando la Red Globe, que hoy por hoy es una de las principales uvas de mesa de exportación de nuestro país. Nuevamente el aplauso para la memoria y el legado de Carolus Brown Barroalé. Gracias. Gracias.